Suavecito, ay que bonito es el guayno Suave, suave, suavecito, ay que bonito es el guayno Míralo, míralo, mi chiquillo, como lo baila suavecito Míralo, míralo, mi chiquillo, como lo baila suavecito Suave, suave, suavecito, ay que bonito es el guayno Suave, suave, suavecito, ay que bonito es el guayno Míralo, míralo, mi chiquillo, como lo baila suavecito Míralo, míralo, mi chiquillo, como lo baila suavecito Míralo, 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 mi chiquillo, como lo baila suavecito Míralo, 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 mi chiquillo, ay que bonito es el guayno Que hermosa es el guayno Bonito más, bonito más, bonito más, bonito más, bonito más Un guayno, así, así Bonito más, bonito más, bonito más Míralo, 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 mi chiquillo, como lo baila suavecito Míralo, míralo, mi chiquillo, como lo baila suavecito Suave, suave, suavecito, ay que bonito es el guayno Suave, suave, suavecito, ay que bonito es el guayno Míralo, míralo, mi chiquillo, como lo baila suavecito Míralo, míralo, mi chiquillo, como lo baila suavecito Míralo, 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 mi chiquillo, como lo baila suavecito